Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo miércoles y Aprendamos Juntos con Maru en su segmento de Acción 10 en la mañana. Empezamos nuevo mes, nuevo proyecto y es un proyecto muy, muy, muy verde con mucho color, así que pendiente a los materiales, anótalos todos, son muy pocos y quédate pendiente porque ya vamos a empezar con nuestro proyecto. Bueno, les decía, el proyecto de hoy obviamente es una macetera, estoy súper contenta porque me encantan las maceteras y las maceteras decoradas me parecen lo más lindo de este mundo, así que hoy vamos a decorar una macetera súper, súper, súper fácil, ¿ok? Vamos a decorarla full hojas, así que hoy vamos a aprender a hacer unas hojas muy bonitas. Entonces, primer paso, vamos a tomar un pincel grueso, plano y vamos a darle una capa de pintura blanca a nuestra macetera. Fabuloso, súper. Ahora, la parte de adentro, sí es necesario pintarla, por lo menos, no la mitad, pero tal vez un tercio de la parte de arriba de nuestra macetera. Ahora, vamos a intercalar los colores verdes. Entonces, ponemos nuestro pincel así, de manera perpendicular, giramos un poquito para que nos dé la forma de la hoja. Del otro lado hacemos exactamente lo mismo. Ponemos el pincel y giramos un poquito. Luego simplemente podemos rellenar cualquier espacio que nos haya quedado en la hoja y cuando lleguemos al final, hacemos lo mismo, ¿ok? Ahora vamos a hacer la lateral. Entonces, ponemos el pincel perpendicular y giramos. Tomamos pintura, pincel y giramos. De esa manera, ahí podemos ajustar cualquier detallito que nos haya quedado. Luego, vamos a tener nuestra hoja. En el final, lo mismo. Estamos listos. Y así vamos a irlo haciendo unas hojas horizontales, unas verticales, unas en diagonal y luego vamos a hacer lo mismo con el otro color verde. Y ahora vamos con la otra pintura. Entonces, tomamos pintura y es básicamente ir rellenando según a ustedes les guste. Genial. Entonces, ahora, mientras esto se termina de secar, vamos a hacer el siguiente paso antes de terminar, porque este es un proyecto muy, muy fácil. Vamos a tomar manila, puede ser mecate, puede ser cinta, lana, lo que ustedes tengan en su casa. Vamos a poner una línea de silicón caliente directamente en la macetera. Entonces, lo vamos a hacer de arriba hacia abajo, pero en forma perpendicular. ¿Para qué? Para que no se vea el inicio del trabajo que vamos a hacer. Entonces, ahora vamos a poner silicón en todo el borde y vamos a ir rellenando con el mecate. Genial. Entonces, aquí que ya llegamos al final, nos aseguramos que esté todo muy, muy, muy bien pegado. Ahora, cortamos, ponemos silicón acá y con la tijera o con algún objeto podemos llegar al final. Y ahora únicamente nos quedan los detalles finales. Entonces, con un pincel un poquito más fino, tomamos la macetera y ya que está todo seco, vamos a hacer las líneas de las hojas, de extremo a extremo y luego en los laterales. Me encanta, se ve súper, 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 súper bien. Yo de verdad espero que ustedes en casita hagan todos estos proyectos que con mucho amor preparamos en nuestro taller. Nos vemos el próximo miércoles, como todas las semanas, en su segmento de Acción 10 en la mañana. Besos. Bye, bye. Bye.